¿Cuántos le dieron el Señor de esta palabra? Amén Y le dije que si Él no está, morimos desde el camino Te daré mi alabanza a ti, Señor Tú mi luz y mi heredad Mi presente y futuro eres tú Yo quiero ser sólo para ti Tu misericordia está en mí Me jubes de llenas de ti Si tú no estás, estoy perdida Si tú no estás, voy a entender el camino Mi luz y mi paz Amén Me jubes de lleno de tu amor, oh Dios Aleluya, aleluya Dino tú eres Señor 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 Si tú no estás, estoy perdida Si tú no estás, voy a entender el camino Si tú no estás, voy a entender el camino Mi luz y mi paz Mi luz y mi paz Calmento en pesca Te adoro, oh Dios Amén Mi luz, mi paz Mi luz, mi paz Calmento en pesca Te adoro, oh Dios Amén 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 Amén